Bueno, este es el canal de Juaniguru. Soy Juaniguru y bienvenidos a un nuevo episodio de Tales of Symphonia. En el episodio pasado, pues estuvimos... A ver, ¿qué hicimos en el episodio pasado? Aparte de contar un poco, alguna que otra cosilla, pues... Siina pudo... Pudo sellar el pacto con Undyne, el Sound Spirit del agua, creo. O sea, tuvimos que hacer backtracking, básicamente. Bueno, no es backtracking, pero tuvimos que volver al Geyser de Zoha. Porque en el lago Umasi hay un unicornio, pero está ahogado. Ahora, como ya tenemos el pacto con Undyne, espero de que el unicornio nos sirva de algo. De que podamos usar ese cuerno de unicornio. Ok, lo van a ver ahora mismo. Oh, Dios mío. ¡Muy bien, Sheena! Bien la onda en que nos lleva esta G. Esperen, eso no va a salir bien. What the fuck? ¿Por qué no? Solo se puede acercar al unicornio una doncella de corazón puro. Como poco, Lloyd, Ginny, si yo no contamos. Ok... Oh, joder, así que solo pueden ir, chicas? La puta ma... La puta ma... Así que solo pueden ir, chicas. Porque la grande te rompen el... Bueno, ya. Porque la grande te rompen el... No, mentira. Así que solo Raine y... No... No comenten conmigo, pero no sé qué hacer. No podemos enviar a Colette sola en su estado. Oye, ¿estás insinuando que yo no estoy cualificada? ¿Cualificada? ¿Cualificada? No hace falta que lo digan todos a la vez. Solo lo dijeron dos de cinco, pero bueno. Entonces enviamos a Colette y a Sheena. No sería uno, pero bueno. ¿Por qué no puede ir la profesora? Porque... Yo... Ya soy mayor. Ya soy mayor. Ah, what the... Bueno, puedes... Realizar la invocación. Sí, está muy nerviosa Sheena. ¡Toncella de la bruma! ¡Yo te invoco! ¡Ondyne! ¡Acuda a mí! No siento el ir, Rape. Todavía estoy regulando. Por favor, Ondyne. Llévanos hasta el unicornio. Tus deseos son órdenes. Y el unicornio ahora camina abajo. Camina en el agua. ¿Martel? ¿Martel? ¿What? ¿Por qué? ¿Martel? ¿Te refieres a la diosa Martel? Puntos suspensivos. ¿No? ¿Dices que eres Colette y la que está a tu lado se llama Sheena? Ok, ¿Colette tiene poderes telequinéticos? Bueno, ¿poderes de hablar con unicornios mediante la mente? No lo sé, pero... Supongo, no sé. ¿Puedes escuchar las voz de Colette? Sí, pero ¿no es Martel? Esa presencia es semana y esa enfermedad... A pesar de mi seera, lo veo claro. Tienes que ser Martel. Puntos suspensivos. El sentido de mi existencia es salvar a la nueva Martel de su enfermedad. Es curar la enfermedad que sé que padeces. Entonces te lo ruego, salva a Colette. El cuerdo de un unicornio tiene ese poder, ¿verdad? Puntos suspensivos. ¿Se comunica por telequinesis o por habilidades mentales? No sé. Colette, me está sorprendiendo un montón. Me está sorprendiendo en serio. Dices que tú no has venido para curarte tú, sino para salvar a un humano al que se lo habías prometido. Así que tú eres la elegida de la regeneración. Así que tú eres la elegida de la regeneración. Toma. Toma. Una Orbe. Supongo. Panarayades el cuerno del unicornio. No era necesario tanta demostración, señor unicornio. Era simplemente que algo has conseguido del cuerno del unicornio. Muy bien. ¿Qué está pasando? El cuerno del unicornio es la esencia de su vida. Mi destino se ha cumplido. No te preocupes. De mí nacerá otra vida. Y cuando esa se acabe, otra nacerá. Así es como logramos. Vivir para siempre. Ok, eso es... Un resumen bastante extraño y muy bien hecho del siglo de la vida, supongo. ¿Están bien? Shina, ¿estás llorando? El unicornio... Se ha entregado su cuerno. Entiendo. 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 Entonces ha muerto. ¿Lo sabías? Cuando un unicornio pierde el cuerno... Cuando un unicornio pierde el cuerno, muere. Solo así nace otro unicornio. Por eso el símbolo de... Por eso el símbolo de la muerte y de la resurrección es el unicornio. Bueno, por eso el unicornio es el símbolo de la muerte y de la resurrección. Me trabo muchísimo cuando hablo. De algo curioso, cuando hablo solo... Sí, hablo solo. No me trabo nada, pero... Ah, pero cuando hablo aquí... Vamos, ultra trabada. No sé qué me pasa. ¿Van a ser un nuevo unicornio? Sí, no cabe ninguna duda. Ese unicornio nos ha dado su cuerno a costa de su propia vida. Deberíamos darle un buen uso. Pues claro, colect por fin... Pues claro, colect por fin podrá recuperar su humanidad. ¿Por qué? Si es que las habilidades mentales no sirven con humanos. Todavía no he terminado de regenerar el mundo. Así que por favor ayuden a Pietro y a Clara. No sé cómo se llaman en inglés, pero lo siento. Pero... ¡Colette! Bien, si eso es lo que quieres... Toma, profesora. Corre... Corre. Corrin. Muy bien. Rain ha aprendido Resurrección. Y también consiguió el título de suma curandera. Muy bien. Al parecer, he aprendido nuevas artesanadoras gracias a este cuerno. No entiendo cómo se ha consumido ese cuerno, pero bueno. Imaginemos que, no sé, ese cuerpo se absorbió en el cuerpo de Rain. Y aprendió nuevas artesanadoras de la nada. Lógica de Namco. Es decir... Cuando la lógica de Namco es la lógica de Namco, significa pues... ¿Cómo decirlo? Ventaja argumental. O sea... Ventaja argumental o... ¿Cómo decirlo? Bueno, la lógica de un videojuego es... La lógica de un videojuego significa... En realidad... No significa lógica de un videojuego. Quise... Digo... Lógica de empresa de videojuegos. Quise así. Me refiero... Dije lógica de Namco porque es la empresa que creó Symfonia. Si fuera Nintendo diría lógica de Nintendo. Que de hecho es una frase patronal que es la frase de otro weón. En fin. Básicamente por ventajas argumentales sucedió eso. ¿Ok? Por ventajas argumentales. Por... Por... Porque sí. Porque... Porque se le dio por el... Por la gana a los desarrolladores. Los desarrolladores son los amos y señores de los videojuegos. Los videojuegos que crean. ¿Ok? Lo siento. No sé cómo explicarlo bien. Con esto podremos salvar a Clara. Sí. Con el libro... Con el cuerno unicornio y el libro de Calino. Su curación es un hecho. Pero... ¿Y dónde está esa tal clara? Pues habrá que buscarla. Lo único que podemos hacer es recordar los últimos pasos y seguirle la pista. Sí. Ten un poco de paciencia, Colette. Seguro que cumpliremos tu deseo. Ok. Si le vengo ahora. ¡Ay, Dios mío! Ahora primero que nada hay que curar a Pietro. Creo. Sí, hay que ir a Hima. Gracias, señor monstruo. Pero... No quiero pelear con usted. Además de que uno de nuestros aliados ya está muerto. No me he curado. Muy bien. No me he curado. Muy bien. No me he curado. Joder. Seguimos caminando. Oh, Dios mío. Quisiera hacer una pausa, pero... Oh, Dios mío. Voy a tener que hacer una pausa, ¿no? Sí. Voy a tener que hacer una pausa. Eh... Es que... Tengo un gato. Que es de mascota... Que... Que es una mascota. Tengo un gato de mascota. ¿Qué pasa? El gato de mascota me está pidiendo comida. O no sé qué me mierda me está pidiendo. No sé. En fin, ya el gato... Una pausa y ya venimos. ¡Madre! Pero... Señores monstruos, no quiero luchar con ustedes. Por el amor de... Por el amor de su guaco. Voy a hacer por el amor de su guaco. Me la sugo. Eh, por... De... De broma. Ah, en fin. En... Dicho gato... Quería salir. Quería salir. No... No me estaba pidiendo comida. Quería salir. Pues... Si esa es su decisión, pues... Lo dejé salir. Lamento... Seguramente se habrán... Habrán escuchado maullidos. Pues... Bueno... Entonces simplemente... Eh... No voy a cortar esa escena. Pues... Porque justo cuando se oían los maullidos... Pues... Se estaba contando de que yo tengo un gato... De mascota... Y pues... Se está maullando porque quiere algo. Y no puedo ignorarlo porque si no... Me... Medio que queda como el culo... La grabación primero que nada. Y segundo... Como que me irritan los maullidos. Me irritan bastante, eh. Me... Me irritan bastante. Watch. A ver... Hmm... ¿Tenemos que salvar a Pietro? Eh... Sí, tienes razón. Lo hemos prometido. Ahora sí que podemos hacerlo. En marcha. Ay... Al fin. A salvar a Pietro. Señoras y señores. Daniembros y daniembras. Creo que aquí hay algo. ¡Aquí! Se me había olvidado esto. El chef de la mano. El wonder chef. O el chef maravillas. Ajá. Y ahora nos enseñarán a hacer... Risotto. Risotto. Muy bien. Vas a aprender a... Preparar risotto. Solo porque... El chef maravillas. Quiso que aprendieras a preparar risotto. Entonces aprendiste... A preparar risotto. Perdón. Necesitamos... Cualquier arroz y queso. Muy bien. Qué fácil. Qué fácil hacer risotto. Quisiera saber hacer... Hacer una comida así. O sea que alguien me dijera... Hoy vas a aprender tal comida. Hiciera una animación y... ¡Pum! Oh! Ahora ya sé hacer una comida. Ay... Ahorita sea. Creo que está en una... En esta habitación. Creo. Vamos a... Entrar. Ni, 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 ni. Amigos. La técnica de sanación. Sí, la hemos encontrado. Voy a usarla, ¿de acuerdo? Sí, por favor. Resurrection. O resurrección. Cura, 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 cura. 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 ¿Dónde es? ¡Se ha despertado! ¿Cómo puedo... Podría... Dios... Se ha despertado. ¿Cómo podría... Agradecérselos? O agradecérnoslo. So... So... Sofía. Entonces... ¿He llegado hasta Hima? Sí, Pietro. Sheena... Te ha salvado la vida. Sí, ya me acuerdo. Después de abandonar Luin, me atacaron unos Science. Pero ella... Muchísimas gracias. Eh... No tiene importancia. Además, quien te ha devuelto la conciencia ha sido Rain. Si quieres dar las gracias a... A alguien... Pues que... Que sea ella. Ah, ya veo. Muchísimas gracias. Ahora ya puedo aguardar la llegada de la elegida. ¿La elegida? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? La razón por la que me escapé de la granja era porque tenía que decir algo a la elegida. Pues... Si la estás buscando, aquí la tienes. ¿Cómo? ¿E... ¿Eres la elegida? ¡Oh, oh! ¡Diosa Martel! ¡Gracias! ¿Diosa? Eh... Hay que ver... Los de Science están intentando ejecutar uno de sus antiguos planes. El... Entre comillas... Proyecto Ángelos... Entre comillas... También están construy... También están construyendo una... Un arma... Que llaman... Entre comillas... Cañón de Mana... Entre comillas... Cañón de Mana... ¿Te refieres al martillo de Thor de la Gran Guerra? Desconozco los detalles... Están usando unas cosas llamadas... Ed Spears... En sus siniestros experimentos... Por favor, detengan el proyecto Ángelos... Del... Con el poder de la elegida y sálvanos a todos... Sálvanos a todos... Cálmate... Derrotamos a K'Barr y rescatamos a la gente que estaba cautiva... Es por ese colgante que tenías... ¿Eso es cierto? ¡Sabía que podíamos contar con la elegida! Me preocupa ese cañón de Mana... A mí también... Sí, pero no vamos a solucionar... Sí, pero no vamos a solucionar gran cosa... Si nos quedamos aquí reflexionando sobre ello... ¿Servirá esta técnica para salvar a Clara? Sí, estoy convencido de que lograremos salvar a esa pobre mujer... Pero ahora no hay tiempo para eso... Ok... Ay, Dios mío... Yo creo... Que voy a guardar... No, no, no... Eh... Primero que nada voy a... Hacer el taller de valorización... A ver si... ¿Qué puedo hacer? También me voy a curar... Carajo... ¿Me tengo que curar? Señor... Sí, 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 sí... Ah, el ángel es silencioso... Los otros ángeles sí que hablan... ¿Por qué le pasa esto solo a Colette? No lo sé... ¿Cómo que no lo sabes? Siempre hablas como si lo supieras todo... ¿Ni siquiera sabes cómo salvar a Colette? Me temo que el papel de la elegida sea salvar al mundo renunciando a cambio a su humanidad... ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso tan tranquila? ¿Acaso no tienes sentimientos? Dímelo tú... ¿Qué esperas de mí? Rain... Colette me preocupa tanto como a ti... Ups... Pero si no... Pero si no se transforma en ángeles en el fin del mundo... ¿Quién eres tú para hablar? ¿No viniste aquí a matar a Colette para salvarte de... Lo siento... No... Perdóname tú... Me... Me he alterado un poco... Así que... Tú también sufres... ¿Quién es la... ¿Quién más sufre es la propia Colette? ¡Auch! Bueno... Ahora sí nos curamos... Después de una muy mal... Que hice... Sí... Mejor voy a... Voy a seguir... ¿Qué pasa? Desde lo alto... Desde lo alto de la montaña que hay detrás de la aldea... Se contempla una vista maravillosa de la Torre de la Salvación... Pero vamos a ver la torre desde allí... Y así podemos pensar en cómo debemos organizarnos... Ok... Eso es una buena idea, supongo... Ahora estamos solos... No... No, no estamos solos... Ah... Tenemos que ir ahí... No, 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 no... Fucking cats... Estos... Bueno... Aquí se llaman los cat... Pero... Se llaman los... Los cats... O cat... Así es... En fin... Ahí vemos... Desde aquí te da la sensación de que estás tan cerca que podrías tocarla... Wow... Pero... Están lejísimos... Están lejísimos... What the... Señores de Amco... Dejen de traducir tan mal en español... Digo... Pero está súper lejos... Y parece que no hay ningún camino que lleve hasta ella... Amigos míos... ¿Cuántas veces se han soñado con echarle un vistazo de cerca a la Torre de la Salvación? ¿A qué se refiere? Oh... Vaya... Por su... Por su reacción deduzco que la idea les atrae... ¿Se puede llegar a la Torre de la Salvación? Eh... Bienvenidos a... Viajes Draco... Mis humildes dragones y yo les vamos a... Les mostraremos el camino hacia la Torre... ¿Viejes Draco? ¿Qué tipo de... De... ¿Qué tipo de negocio de mala muerte se trae este tipo entre manos? Pero parece que sólo... Se puede alcanzar la Torre por vía aérea... Muy bien... Queremos montarle los dragones... Excelente... Tendrán el honor de ser los primeros clientes de Viajes Draco... Pero antes veamos... Seis pasajeros... Son tres dragones... Tan de suerte... Pueden hacer uso de una... De nuestra oferta especial del día... Una ganga... Todo incluido por el módico precio de seis mil gal... De seis mil gal... Una papa... O sea... Un... Un... Todo incluido por el módico precio de seis mil gal... Re barato... Re barato... ¡Tremendo robo, guacho! No tenemos elección... Tenemos que llegar a la Torre de la Salvación... Si hay que regenerar el mundo... ¿Qué... ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? ¿Son el grupo de la elegida? Eh... Así es... ¡Ay, Dios mío! Por mi barba... No, por mis barbas... No, no, no... ¿Cómo puedo hacerles pagar? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Correr la elegida? No, 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 no... Ustedes... 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 Ustedes guarden el dinero... Les voy a traer... Pero si todavía no los hemos sacado... Les voy a traer... Preparar los tres mejores dragones... A las primeras horas de la mañana... O sea... Por supuesto... Todos los gatos... Corren por... De mi cuenta... Sin embargo... ¿Cuál es el problema? Tengo entendido que la zona que rodea a la Torre de la Salvación es peligrosa... Así que... Si pudieran... ¿Cómo lo dirían mis dragoncitos? Son... No se preocupe... Cuando lleguemos a su destino... A nuestro destino... Los mandaremos de vuelta... ¿Están todos de acuerdo? Nada que objetar... Sí... Ya nos las apañaremos cuando llegue la hora de salir de allí... Perfecto... Pues entonces... Les voy a estar esperando de aquí... Mañana por la mañana... Debo aculpinar los preparativos... Hasta pronto... Bueno... Hasta luego... Por fin nos dirigimos al último sello... Sepármonos por esta noche... Pero no abandonen la aldea... ¿Entendido? Sí... Entendido... Atiremos el amanecer... Buenas noches a todos... Durman bien... Dios mío... ¿Quieres hacerme las gracias? No es necesario... Aunque sé que te depara el futuro... Esto es todo lo que puedo hacer por ti... Ok... Ay Dios mío... Mañana Silvan no te está a salvo... ¿Qué vas a hacer? Buena pregunta... Lo único que puedo hacer es creer en la elegida... La elegida de este lado parece ser una persona digna de confianza y todo eso... ¿Qué quieres decir? ¿Hay otro elegido en el que no se puede confiar? El elegido de Tethelda... No lo aguanto... Ajá... Así que Tethelda también tiene un elegido... Dos mundos... Dos elegidos... Ay... Si realmente existe una diosa... ¿Por qué he creado un mundo así? Pues sí... Ya me gustaría poder dar una patada en el orto... Una pat... No, no... Una patada en el culo no... Una patada en los cojones... Je... En serio... Yo también... Es que yo también se los daría... Sí... Y después van a ver el porqué... Porqué... Porqué Shina odia tanto a ese tal elegido... Después lo van a ver... La torre de la salvación está tan cerca... Hemos llegado muy lejos... Así es... En momentos como este... Pienso que debo de ser... Un... Tonto de capirote... Debo ser un idiota de primera línea... ¿Por qué? Porque ni siquiera sé si las cosas... Están yendo a mejor o a peor... O a peor... Eso no lo sabe nadie... Los tontos son los que piensan... Que lo saben... ¿Tú crees? Sin duda alguna... Supongo que tienes razón... De vez en cuando no dices cosas piolas... Gracias, Lloyd... Sí... Ok... ¿Quieres que vaya a hablar con los demás? Sí, eso haré... En seguida vuelvo... Voy a ver a Colette... Esta es su última noche... ¿Su última noche? Sí... Su última noche como ser humano... Profesora... Tú eres científica, ¿no? ¿No podremos hacer nada por ella? ¿Todavía no lo has entendido? Ay... No eres muy avispado... Después de todo... Precisamente porque soy científica... La transformación de Colette... En ángel me fascina... No puedes estar hablando en serio, profesora... ¿Eso crees? En fin... Ve a verla... Ok... Sí... Perdón... Creo que hay que hablar con todos... Y luego con Colette... Quiero pensar... Perdón, perdón, perdón... Tenía que respirar... Tu privilegación está llegando a su fin... Pero no es el fin que esperaba... ¿En serio? Este viaje empezó cuando te aferraste a la elegida... El resultado era de esperar... ¿Yo me aferré a la elegida? ¿Se te ha olvidado? Tú fuiste quien dijo que teníamos a la elegida de nuestro lado... La salvadora que regenerará llega al mundo... Sí, es cierto... Eso dije... Y por eso mismo debo protegerla... Si proteger a la elegida significa depender completamente de ella y de su poder en los momentos cruciales... El significado de la palabra proteger debe haber cambiado sustancialmente a mi entender... La palabra elegida está intentando solucionar todo... Solucionar todo ofreciendo ese sacrificio... ¿Qué quieres decir? No, no te equivocas... Es el revesado... Pero creo que lo... Creo que lo termino de entender... Pero oye... Si me equivoco... ¿No puedo volver a intentarlo? Hmm... Volver a intentarlo... Si existiera posibilidad... No habría problema... Ok... 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 Es un videojuego esto... Así que sí podría volver a intentar... Ok... No, creo que hay que reponer esto... No, está bien... Hablemos un rato... Cuéntame tus frases... Ya casi es la hora... De... La regeneración... Del mundo... Ah... Lo siento... ¿Por qué te disculpas? Es... El fin... Y ni siquiera puedo hablar... Sé que es raro... No seas tonta... Eso no importa... No importa cuánto cambies... Sigas siendo tú... Incluso si te conviertes en un ángel... Incluso si te vuelves como Marvel... Nunca pensaré que eres rara... ¡Jamás! De... De todas formas... Soy yo quien debe... De... De todas formas... Soy yo quien debe disculparse... ¿Eh? Ok... Aunque te prometí que terminaría tu regalo... Antes del fin de la peregrinación... Estaba convencido de que nos queda muchísimo camino... Todavía está medio cero... Esperaré... Esperaré... Siempre... Incluso cuando me convierta... En ángel... Seguiré... Esperando... Puedes dármelo... Cuando quieras... Ah... Ok... Esta vez lo terminaré de verdad... No importa cuánto tiempo me lleve a hacerlo... Ah... ¿Puedo preguntarte una última cosa? ¿Estás segura de que no te arrepentirás? ¿Estás segura de que quieres convertirte en un ángel? La verdad es... Que estoy asustada... Si... Yo también lo estaría... Pero si renunciar a mi vida... Significa que Silverant renacerá... Entonces será como si mi vida... Se extendiera hasta llenar todo el mundo... Cuando pienso eso... Me siento mejor... Oh... Qué tierno... En serio, qué tierno... Muy bien... Eres muy fuerte... Eres muy fuerte, Colette... Opina lo mismo... El viento es bastante frío... Volvamos a la posada... Uy, lo siento, es verdad... No puedes sentirlo... Oh... No te disculpes... No sé qué estaba haciéndolo hoy... Oh... ¡Demonios! ¿No hay nada que podamos hacer? Ya ya vemos... La torre de la... De la... Regéneros... La torre de la salvación... Uy... Estoy medio estúpido... Ok... El único que se ha despertado es Kratos... Eso es interesante... Es Kratos, ¿no? ¿A dónde va? Sí... Más cinemáticas... Este video va a durar media hora... Tendrías que seguir protegiendo a Lloyd por mí... Oh... Tengo... Yo tengo cosas que hacer... Necesito que tú... ¡Kratos, cuidado! ¡Kratos, cuidado! ¡Detente! Ok... Interesante... Kratos, ¿estás bien? Gracias, Lloyd... No ha sido nada... ¿Pero quién era ese? Supongo que era un asesino... Ha logrado escapar... Pero le ha acestado un golpe que no va a olvidarlo nunca... Tengo la sensación de haberlo visto antes... Sí... Puede ser... Vamos a la posada... Los demás ya deben estar despiertos... Zip... Lloyd... Eh... Sí... Mantente con vida... ¿Qué? Claro que sí... ¿A qué viene eso? No le des muchas vueltas... Entiendo... Supongo... Bueno... Ya no entiendo nada... ¿Cómo me puede decir que no le dé muchas vueltas a una frase así? Has encontrado el anillo... H-Z-Z... Ok... ¿Qué es esto? Tiene unas letras de lo más extrañas grabadas en la superficie... Debe ser jeroglíficos... Supongo... Ya ha llegado la hora... Pero... En la siguiente parte voy a hacer esta weá... En serio... El video completo va a llegar a los 25 minutos... Esta parte 2... Está llegando a casi los 18 minutos... Lo siento... Lo siento... Pero bueno gente... Muchísimas gracias por todo... Perdón por la interrupción del gato... Chau chau... Tff.... No todas lasteriores... Lo siento... T routeo... No todas las clases... Wow... Lónima...